bueno pues ya estamos aquí con ya al jang jang garrayal de garrayal de correcto el tipo ceo de otim technologies y bueno es el proyecto que he estado empezando de alguna forma a enseñar a la comunidad a mí me apasionó yo el día que lo vi que ahora que hablamos que vi un poco como funcionaba me ha enamorado de hecho me he hecho holder lo siento me he hecho holder del proyecto pero me ha gustado me gusta muchísimo creo la idea en sí y el posible desarrollo y el futuro que pueda tener a mí me ha encantado pero claro lo que necesitamos es saber de primera mano quiénes sois que hacéis que estáis construyendo como surge esta idea de otim technologies para para este gran mundo que tenemos que es en nuestro país que es el ocio el ocio el turismo o sea es brutal cuéntanos un poco sí claro primero decirte que ya no sólo es holder sino un abanderado desde como sabes me puse en contacto nos pusimos en contacto contigo porque somos fans fans tuyos de tus análisis técnicos y sobre todo de la manera que tienes de transmitir este mundo tan complejo como es el escrito y block chain yo creo que eres único dentro de la comunidad de gente influyente y que tu contenido tiene mucho valor y bueno y desde el principio buscábamos gente como tú a cual presentar en nuestro proyecto y estamos muy contentos que te haya gustado y que de alguna forma ya formes parte del equipo dicho esto pues tendríamos que remontarnos unos años atrás en un principio el desarrollador principal el que es el principal del proyecto y yo trabajábamos ambos como directores de hotel y bueno en nuestra carrera siempre había sido desarrollado desarrollar en el ámbito del turismo en su caso él ya había estudiado programación estado en el tema de programación y le gustaba mucho y bueno tuvimos la típica conversación de bar de amigos ya no que estás sentado y estás esperando y pasa pasa el camarero validado no te toma nota que te acercas a la barra y te dicen no el que toma nota ahora de entrar a la mesa y bueno y en una en una de esas experiencias pues dijimos que había que tenemos que hacer una aplicación algo que para poder seguir tú mismo desde la mesa y ya dejarlo pagado y ya que cuando puedas te lo traigan pero y te puedas ir en cualquier momento bueno hablando un poco de eso pues se nos ocurrió una primera idea de aplicación nada más una conversación así entre amigos ese fue el primer día que dijisteis a que no tienes huevos entonces digamos que se lo catalogamos como el origen aunque fue una conversación entre amigos obviamente estamos hablando hace unos cuantos años cuando los códigos qr en las mesas no existían de hecho tenemos que decir que fuimos bastante visionarios porque el código qr fue una de las primeras ocurrencias que tuvimos cuando ya te digo no se veían y después una adopción del mercado en cuanto al código qr muy muy rápido bueno el tema es que yo por otro lado me empecé a interesar mucho y él también el tema temas de lo que en las criptomonedas los tokens para qué servían si realmente esto era una moda una burbuja algo pasajero y tal y bueno y vimos vimos pues profundizando un poco rascando las capas superficiales que era una tecnología que probablemente se empezaría a usar en muchas industrias a nivel mundial por no decir en todos entonces dicho eso empezamos a unir a unir puntos es decir bueno teníamos una una idea de una app en su vida pero es que está también digamos le metemos algo de tecnología blockchain dentro y nos seguía apareciendo poco nos seguía apareciendo más como algo oportunista y bueno tienes una idea entre amigos y la sacas adelante no entonces digamos que nos sentamos y dijimos de qué manera podemos hacer esto bien hecho y nos dimos cuenta que teníamos que estudiar primero un poquito cuál era el mercado del ocio del turismo de los viajes y demás que al final es la es digamos la una de las economías más más potentes de españa lo más importante aquí en mallorca que es donde donde vivimos y recibimos entonces hicimos un poco un estudio de mercado y vimos cómo funcionaba el flujo turístico turístico y la economía como turismo y ocio y vimos un poco los los principales problemas que tiene los principales puntos en los que podríamos incidir nosotros aportando algún tipo de solución y rápidamente determinamos pues que dentro de dentro de lo que es la industria turística pues teníamos por un lado el destino turístico teníamos por otro el destino turístico siempre está muy asociado pues a organismos oficiales ayuntamientos gobierno conseguir más después teníamos a las empresas como si no empresarios y toda la gente autónomos y demás que viven de el turismo y por último el usuario tanto el usuario residente como el turista teníamos tres tres niveles y dentro de eso dentro de esos tres niveles veíamos que había como una ecuación en el tiempo que era el antes de hacer un viaje o una visita turística el durante y el después entonces haciendo un poco un análisis sobre el mercado y viendo todo esto puesto en perspectiva y juntándolo pues decidimos empezar a crear digamos un ecosistema una idea un proyecto que lo englobara más que englobarlo todo que lo tuviera todo en cuenta y que fuera paso por paso digamos desde desde el principio lo de tenerlo todo en cuenta es que es una cuestión de el futuro no es es una cuestión de decir bueno hoy en día somos una casita pequeña pero hay que escalarla hay que hacerla exacto es que si el día de mañana esta casita la queremos pasar a un parque temático de cinco mil metros cuadrados tenemos que por lo menos tener el terreno alrededor para poder para poder hacerlo entonces teniendo todo todo esto en cuenta como digo pues empezamos a desarrollar los primeros productos para para englobar un poco eso para poder unir inter inter interconectar de alguna manera esa esa tecnología blockchain los tokens la criptomoneda con el destino turístico el usuario y la empresa es un poco es el resumen que te podría hacerlo si porque además yo lo que he visto es que es que es que no lo mismo antes lo de no es una cuestión de ambición y es una cuestión de bonas que es el mucho el que mucho abarca poco aprieta todo lo contrario queremos sabemos que al final es muy amplio este 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 mercado y podríamos irnos por muchos sitios pero hemos querido empezar por por tres por tres lugares y a partir de aquí pues el el tiempo y el mercado y la demanda nos nos guiará no es un poco la idea una solución todo a mí me parece genial y nada me parece genial la forma de de que tiene de posibilidades de uso la cantidad de posibilidad de uso que tiene porque es infinita o sea no es solamente que me valga para varios restaurantes solamente para hoteles solamente es que dentro del propio hotel al generar una economía interna tú puedes hacer uso del token para lo que quieras si está claro al final como te digo después hablaremos seguramente un poco más en profundidad sobre los productos pero si una vez más volvemos al mismo punto de antes al final es es poder llegar a todos o tener contentos a todos o darles una utilidad todo tanto al destino turístico con una aplicación por ejemplo para para usar en un destino turístico que te permite interactuar con ese destino turístico permite explorar una manera mucho más jugable inmersiva desde lo que estás acostumbrado hasta pues el usuario que simplemente quiere una utilidad o una o una recompensa por fidelidad o x o algo viral o algo que esté de moda de tirar pues puedo hacer esta chorrada con la aplicación que me permite esto lo otro pues desde ahí abajo hasta ahí arriba e intentar llegar a todos a todos los niveles que yo lo que he visto es que más que una aplicación en sí es como un ecosistema exacto con con diferentes utilidades dentro de la aplicación pero es un ecosistema en sí y lo es de hecho esa es la palabra ecosistema todo al final es gira en torno al token que es de óptimo que es nuestro token nativo pero de aquí van a nacer pues los nativos de otras marcas desde grandes marcas además hosteleras por ejemplo a destinos turísticos también como el mayor catógen que lo estamos desarrollando ahora para que dé también uso a la aplicación que te comentaba para conocer mejor mallorca y poder realmente es un poquito de los el metaverso con la realidad alguna cosa hay por ahí no que está esa interesante todo el mundo habla de metaverso al final hay que entender que metaverso es sentarse delante de un ordenador y fingir ser quien realmente no eres y comprar cosas que realmente sí son son tuyas de una manera virtual nosotros proponemos esa esa jugabilidad que tiene un metaverso de decir de voy de hago de desbloqueo esto o consigo este reto u otro o compro aquí compro allá además comprobendo tengo soy soy accionista de esto del otro pues proponemos que sea que sea un poco más real no salir a salir a la calle a jugar como digo yo y a través de la aplicación pues pues poder descubrir destinos turísticos y comprar vender coleccionar o mil cosas que vais a saber que se podrán hacer con la aplicación hacerlas de una forma más real que virtual salir a cazar pokémons puedo salir a cazar cultura por ejemplo y conocer mallorca sí 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 exacto experiencias o cazar experiencias no coleccionar experiencias momentos vivencias lugares y recuerdos en modo nft o postales o mil cosas que hay en la parte de coleccionables el día de mañana se pueden intercambiar vender guardar regalar queremos crear eso queremos de alguna manera juntar lo mejor de cada mundo y ponerlo y ponerlo en manos de usuarios y empresas también y destinos turísticos que ahora estáis con el ayuntamiento de mallorca con ese concepto bueno el ayuntamiento de palma ya hemos tenido una reunión para que viera un poco cuál era nuestra idea les ha les ha gustado mucho les les interesa además a ellos también hay que tener en cuenta que le vamos a dar un una información en cuanto a flujo de turismo puntos calientes donde va el turismo principalmente donde hace más gasto menos gasto entonces toda esa información a ellos también les hizo interesante también lo pueden usar ellos como un canal de comunicación extraoficial por si en un momento dado hay algo importante ya sea ya sea a nivel de infraestructuras que puede haber algún tipo de colapso oa a nivel de propuesta porque va a haber un festival oa nivel de simplemente informativo ecológico lo que sea pues es un canal más que tendrán ellos para comunicar lo que crean que es que a nivel de herramienta para cualquier oficina de turismo viendo una comunidad autónoma o de un ayuntamiento grande bueno o chico da igual no deja de ser súper interesante también está ahí al final yo creo que en general en cualquier en cualquier punto tanto empresa como organismo gubernamental la información es tiene un valor el saber que hoy en día es lo que más vale la información no hay que los metadatos se están vendiendo constantemente de nosotros al final no 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 queremos entender nada y ahí y hay un par y hay una y hay unos datos que son del usuario y son de ellos y nadie los va no los va a mirar ni ni los vamos a ceder pero sí creo que esa esa comunicación en ambas en ambas vías sí que es bueno para todos para ambos ambos lados y como digo yo creo que al final es un valor añadido que tienen que bueno han resaltado han sido ellos no nosotros han sido ellos los los propios ayuntamientos los que nos han dicho que es interesante pues pues poder saber un poquito el comportamiento del turista y poder también guiarlo hacia hacia más hacia la cultura hacia la ecología hacia el turismo sostenible no que al final el que manda es es al final es el usuario no pero bueno siempre se puede de alguna manera premiado a través de la aplicación con mayorka tokens pues que decidas emplear más tiempo a lo mejor en cultura un gasto en un comercio pequeño local que sea una gran superficie o pasar de todo el día en todos esos tokens a mí que me generan es decir yo voy con los mayorka tokens y voy cogiendo porque me he hecho mi paseo turístico oído a la tienda de pepito he tenido una experiencia en un balneario de la zona que ha sido súper guay y voy al chiringuito de la playa no sé qué y he coleccionado tokens que hago con esos tokens bueno a ver al final los mayorka tokens en concreto los puedes conseguir de diferentes formas una sería comprarla directamente en un extreme como vamos cualquier toque otra sería como tú bien has dicho pues a través de acciones que generen fidelidad no pues si yo he hecho un gasto en uno de los comercios o en uno de los puntos turísticos asociados a la aplicación pues efectivamente yo recibo mayorka tokens en mi wallet para para poder gastarlos o venderlos o lo que yo quiera por otro lado claro no nos olvidemos que óptimo es el que está detrás de este mayor caso que también claro por eso es parte del ecosistema para tener un sistema también de farming tienes un staking de óptimo se va a generar un mayor mercado que en un futuro de que sea también y después una parte muy interesante que es la parte también jugable es que si tú vas resolviendo retos desafíos que vamos a ir planteando en la aplicación alimenta ahora no no es que sea un caso pero oye si eres capaz de visitar en las seis playas de la costa este de mallorca en un día y cada vez que llegas a una playa pues por tu aplicación con chequeas que has estado en la playa aparte de ir recibiendo lo que hablábamos esos nfts de la postal de la playa o el coleccionable que se esté regalando en cada punto pues a lo mejor pues desbloqueas desbloqueas un premio y puede ser un token o también como fidelidad es decir ahí habrá comercios que tendrán también una forma de premiar en cuanto a fidelización a través del marketing es decir pues tú estás en el restaurante recomendado de comida típica mallorquina tradicional de aquí que está asociado a la aplicación llegas con tu aplicación y ves que es el local pues tiene pues tiene ciertas acciones de marketing para el usuario ciertas propuestas una de ellas pues si te sacas una foto en el restaurante y pones etiquetas al restaurante y encima pones el hashtag mallorca app o mallorca 365 o lo que sea pues recibes mallorca tokens por ejemplo al final habrá muchas maneras nosotros lo que lo que vamos a buscar siempre es darle la vuelta a la situación será algo que evolucionará y que como siempre digo que habrá que escuchar al usuario al a todas las partes no para el usuario sobre todo para ver qué es lo que quiere que es el valor que para él es importante más toques conseguir más toques más formas de conseguir o más puntos donde gastar los toques y según eso pues iremos haciendo crecer el ecosistema de esta dirección ya que generamos un ecosistema que está completamente vivo que puede evolucionar en función de las necesidades eso es claro eso es bien bien porque es que hay alguna cosa por ahí que madre mía son muy alemanes por así decirlo aquí nos salimos nombre un poco de vida a las cosas y todo lo que está vivo es fantástico porque evoluciona y yo creo que hoy en día todo tiene que evolucionar también y ser consciente que todo esto no pasa en un día que no puedes ya que nos pasa un poco ahora estamos desarrollando por ejemplo la primera de las aplicaciones que es la fanvía para restaurantes y muchos de nuestros holders nos dicen bueno pero y cuando sale cuando está en el mercado y cuando la voy a usar yo digo tú dónde vives pues yo soy de india por hasta que llegue a india va a pasar un tiempito amigo mío que en telegram hay gente del mundo entero o sea no es que este proyecto es español nació en mallorca evidentemente pero es que está totalmente globalizado es tremendo sí claro a ver obviamente la comunidad es global y es y es universal y a veces intento explicarle eso que nosotros al final las pruebas piloto por llamarlos de alguna forma o el paciente cero va a ser siempre mallorca porque el turismo hemos sido pioneros siempre porque todo el equipo o la mayor parte del equipo reside aquí en mallorca porque aquí tenemos los contactos y porque aquí nos es muy fácil llegar a una cadena hotelera al alcalde o al dueño de la cadena de restaurantes entonces tenemos que empezar por aquí una vez que vea el que no va y el que no va a veranear allí de vacaciones que tenemos el modelo aquí digamos contrastado con que funciona que es un éxito pues escalarlo o replicarlo es fácil pero vuelvo a lo mismo lo que la gente que a veces es muy impaciente y de bueno pero y cuándo y cuándo voy a usar el opción cuando voy a usar la fanvía aquí o allá lleva tiempo las cosas si te dijera yo proyectos del año 17 que están ahora empezando a ver la luz un poco la gente se sorprendería pues con los ankr con los con los cotis con los todos estos vale y son de entonces si están ahora empezando a ver la luz de verdad o sea que es que es algo pero luego la gente se aloje que queremos un proyecto que coger al principio invertir en la idea desde el concepto pero queremos ganarle ya esto no es así la gente quiere quiere el precio de bitcoin del 2013 pero pero en tres meses exacto por eso lo digo siempre porque quiero que la gente sea consciente que es un proyecto que nos tiene muy ilusionados y muy entregados a todo el equipo en él pero que nos damos cuenta que el crecimiento va a ser paso a paso día a día que no va a ser que no va a ser un un mega boom a no ser que suceda algo que se escapa ahora mismo en nuestro conocimiento y aunque no tengamos nada todavía súper desarrollado y este concepto vamos a esto es lo que lo va a petar tenéis hombre tenéis un equipo ya de gente en condiciones grandes profesionales el equipo está ahí desde el principio no hemos hablado sobre él pero tenemos 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 me a casa yo tengo la ventaja de haber vivido aquí casi toda mi vida y estar muy bien relacionado y cuando se me ocurría decir bueno necesitamos de la parte legal cubierta necesitamos un abogado justamente conseguimos un abogado además de haber trabajado con él y de considerarlo amigo mío máster en blockchain exgerente del grupo cursar el grupo goza que ha sido aquí puntero en cuanto a ocio con discotecas como titos dcm pachá restaurantes y etcétera entonces imagínate que una sola persona del equipo ya cumple todos esos requisitos si no no si yo lo que veo es que a ver tenemos la aplicación el toque encima tenemos enchufe que más queremos ya estamos hablando petit comité solamente la gente que ve el vídeo es decir que los canales que los canales lo importante es que los canales están abiertos yo que es la importancia y como dice estudio siempre con la verdad por delante cuando eliges algo le dices miembros del equipo pues tienes en cuenta muchísimas cosas de hecho uno de los de nuestros primeros community managers que tuvimos muy al principio de del año era el primo del feo de río hoteles o sea que todo todo lo haces con una intención cuando eliges un equipo pues buscas que tengan unas habilidades pero si vienen con una conexión o en una puerta abierta a alguien pues siempre se tiene en cuenta y creo que es un valor añadido y sería 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 estúpido al negarlo es así se toman esas decisiones de ese de ese modo pero bueno el equipo ha ido creciendo y sigue creciendo porque cada día pues nos encontramos con necesidades nuevas y le vamos añadiendo alguna alguna figura ya somos 16 o 17 dentro del equipo digamos principal e intentamos cubrirlo todo desde la parte de desarrollo programación software hardware también tenemos la posibilidad que eso creo que es importante de que por ejemplo en las aplicaciones de fidelidad para hoteles o las aplicación la aplicación de fan y para bares y restaurantes también la posibilidad no sólo de que de que se use como aplicación sino de integrarla dentro de su ego ese de sus ms de su crm o sea tenemos la parte de hardware y de que eso es súper interesante para que ellos puedan integrarlo dentro de su software o pueden contratar un software de gestión para su bar y su restaurante que ya tenga de alguna manera implementado o tío no implementada la aplicación así pueden así pueden pedir desde la gente persona cuando entra puede pedir se puede pedir igual lo tengas o no que bueno se puede no porque así pero si lo tienes integrado te facilita mucho las cosas al que restaurado al final es es dar un poquito más no siempre buscamos pues como sabemos que hay gente que cuando nos sentemos por experiencia cuando te sientas en una mesa de negociación con una empresa empresario o un proveedor lo que sea como sabemos que a veces piden un poquito más o quieren esa perfección o ese producto redondo que les solucione varios varios aspectos pues ya vamos hemos intentado ir un paso por delante y cuando ya nos lo pidan ya tenerlo ya tener esa posibilidad disponible para para ellos y bueno y volviendo al tema del equipo lo que tenemos tenemos un equipazo todo es con cara y ojos que creo que eso es muy importante una de las cosas que me asustaba mucho a mí en el mundo de criptomonedas como inversor como yo a ti que no te sigo ya hace meses pero inviertos desde hace desde hace años ya y muchas veces me da miedo esos proyectos que nacen y no sabes quién está detrás es que aparecen una o dos caras o es que al final siempre son todos chinos que han trabajado en youtube en facebook y dices pero ostras todos los chinos han trabajado en el mismo sitio y vienen de las mismas universidades todos son del mit y al final desaparecen al final vuelan porque al final yo lo que busco es que presentó un proyecto que analizamos un proyecto por ejemplo en él en el canal es buscar pues bueno que tengo el market cap detalle súper importante la página web qué equipo de ahí detrás y al final es qué nivel de confianza te da ese equipo aparte la profesionalidad que bueno el equipo de óptimo está más que contrastada pero la confianza coño está aquí en nuestro caso aquí a nivel a nivel de mayor que a españa tenemos esa ventaja que cuando nos reunimos con empresas o con organismos pues saber que somos un equipo grande que la mayoría somos de aquí que si no te conocen de cuando estabas aquí te conocen de cuando estabas allá pues les da un cierta tranquilidad hablar de cosas como criptomonedas que por por muchos motivos es como una palabra tabú para grandes empresas todavía pues tienen todavía están muy verdes esta forma y la prensa pues no sabemos cómo es la prensa la prensa sólo habla de o de o récord de en precio de no sé qué o estafa de no sé quién todo lo que hay entre medio no les interesa porque no venden entonces la gente se queda con los grandes titulares y lo que venden con las piscoponedas una estafa porque hay estafas y lo sabes tú y de hecho creo que inviertes mucho tiempo de tu canal en ayudar a tu comunidad a que no caigan esas estafas o esos problemas que pueden surgir de no saber utilizar bien una wallet o hacerte mal una transacción es que ahí se pierde muchísimo dinero bueno también pues que los desarrolladores tampoco han hacen lo que deben muchas veces no y el desarrollador piensa en ello piensa en sí que muchas veces piensan en lo que ellos saben hacer claro y no tienen en cuenta que al final esto es por hecho que la gente sabe lo mismo que tú no es los problemas pero bueno yo se ve que día a día vamos en la dirección de de hacerlo más friendly no que en toda la la blockchain y todo y todo lo que es criptomonedas y todo su ecosistema cada día es más amigable para todo el mundo no está claro que si queremos que sea se adopte de verdad quiere ser muy amigable si no es imposible las implicaciones que hemos tenido años atrás con wallets con cosas ostras es que ha sido complicado muy muy difícil y menos que no había información en español o sea no la no existía prácticamente era una locura entonces pero me parece súper curioso el tema de la fiba porque porque tiene una utilidades brutales a la hora de compartir en redes a la hora de incluso hacer pagos entre amigos cuando vas a pagar la cuenta claro si a ver busca volvemos a lo mismo estudio mercado no dices bueno que que puedo aportar yo como como solución que le vaya bien a todo qué problema solucionó al final es lo que yo creo que es la base de cualquier la pregunta del millón de cualquier proyecto efectivamente y siempre no sólo solucionar el problema a una de las partes porque yo creo que es siempre es importante todos ganemos no no se sabe direccionado efectivamente entonces dicen pues bueno una aplicación que llegas a un bar o un restaurante o antes de llegar a un bar o un restaurante que eso es algo que nos pasa a mucha gente a mí incluido siempre quieres tener como un lugar de referencia pues que abres un mapa y ves en la zona donde estás qué opciones tienes seleccionadas recomendadas para ir a tomarte algo o para ir a a comer algo saber un poco pues ya una referencia a los precios que si te van a robar o no te van a robar si vas a tener que pagar más o vas a tener que pagar menos eso ya eso ya tiene una utilidad no estamos intentando nada hay muchas aplicaciones las plataformas que te recomiendan sitios donde ir pero de lo que se trata es de tenerlo todo en una entonces ya lo tienes de entrada en el mapa ya incluso puedes saber si hay alguna oferta para parte especial para los para los usuarios de la aplicación de otium etcétera pues una vez has decidido que llegas a o llegas a ese lugar has decidido el lugar donde vas y llegas pues tienes la comodidad ya de entrada de llegar y con el código qr ya poder ver la carta y poder pedir aquí ya empieza la primera utilidad o facilidad es y es que tú decides si va a ser una cuenta compartida o sea algo a pagar entre todos o si ya te quieres pagar tú tu parte tu amigo la suya y tu otro amigo la de él y entonces ya cada uno se puede pedir lo suyo obviamente la aplicación te da la posibilidad de que aunque sean tres cuentas diferentes y sean tres pagos diferentes al ser a la misma mesa y tú avisarle al local a través de la aplicación es un mismo pedido te lo traen toda la vez si quieres con eso quiero decir que si vas con un grupo amigos no vas a comer tú tu hamburguesa primero después el otro no la comanda viene junta simplemente que ha sido pagada por separado pues para que cada uno se pague lo suyo y es el caso también podrías en un momento dado pagarlo todo conjuntamente y después arreglar cuentas con tus amigos o invitarlos eso es otro tema no bueno ya ahí ya estás digamos que ya tienes opciones interesantes para el usuario y para el local porque ya el local no tiene ni que venir a tomarte nota ni que venir a traerte cartas ni que estar después con divisiones de cuentas de las que yo quiero pagar lo mío o dividen esto entre 4 o tal otra vez el datáfono no yo te lo pago en efectivo a dame el cambio es de todo eso ya te lo has ahorrado porque te lo han pedido y te lo han pagado en el momento entonces como local ahí ya estás estás optimizando operativa y obviamente pues como usuario pues estás ganando tiempo y acordando tiempo si tienes más prisa menos prisa te podrás levantar y irte cuando quieras porque ya está pagado y no le da nada también es muy dinámico la gente se levanta y tiene más está demostrado que de algunos países que ya tienen alguna aplicación similar en francia y uno en inglaterra en algún pub también hemos visto que se está utilizando algo similar entonces está demostrado que la rotación de mesas aumenta entonces al local es mucho más interesante porque el cliente gasta más que menos tiempo claro no y el camarero está lo que está en vez de estar pendiente de si hay copado como cobrado no cobrado efectivamente efectivamente entonces es una manera para el local también de ganar porque también el cliente pide cuando le apetece pedir eso es algo que creo que nos ha pasado a todos por lo menos diez veces en un año y es que estás en un sitio con tus amigos o solo con quien sea y te apetece pedir otra cerveza otra coca cola o unas patatas extra y levantas la cabeza y el camarero ya el camarero yo he sido camarero hace muchísimos años y lo recuerdo perfectamente y al final cuando tienes mucho trabajo vas apagando juegos y si tú sabes que una mesa está comiendo y hay bebida en la mesa te olvidas de esa mesa y te vas a los que han venido ahora porque no tienen nada en la mesa y se te pueden llegar a levantar e irse o quejarse entonces el que quiere otra caña para volver a pillarte para que para decirte oye que quiero otra caña le va a costar y muchas veces no te la bebes porque no no estás pendiente de cuando el camarero está cerca o te está mirando y el camarero está pendiente de si te falta una caña o no entonces de esta manera adquieres otra caña de pim pam tres pulsadas tres botones y tu caña ya la has pedido y te la van a traer entonces está demostrado que al final se acaba gastando más en una mesa que está menos tiempo en el local y eso yo creo que al final es bueno para todos porque nos ahorramos tiempo y demás bueno como otras características extras y esto esto lo copiamos desde una experiencia de un pub en inglaterra es que tendrás la posibilidad de compartir la dirección de tu mesa con quien tú quieras a través sociales a través de whatsapp esto cuando se la gente cuando a la gente la gente enseguida piensa mal y esto se hizo por una buena causa eso es genial a mí me parece genial o sea la buena causa y el buen uso de esta de esta utilidad de esta característica es que me he quedado sin dinero o no llevo cartera o mi tarjeta no tiene saldo o me han bloqueado lo que sea o soy un menor de edad y tengo 16 años y estoy cerca de mi colegio o cerca del sitio donde he salido clases particulares o acabo de salir de clase de tenis o de fútbol y mi madre no me ha venido a buscar hasta dentro de media hora pues tu madre te puede decir oye te va a salvar tu escanea eso con tu móvil que al final todos los chavales a partir de los 11 años ya tienen móvil me escaneas esto que yo te pago una coca cola un bocadillo y te lo vas comiendo hasta que llegue ese era el uso inteligente responsable que nosotros queríamos que pasó en inglaterra en una pequeña prueba pues que todos los colegas por internet nos empezaron a enviar jager bombs cervezas y cosas a la mesa pagadas por ellos obviamente y en una mesa que había tres personas se empezó a llenar esto de vasos y vasos y vasos que jamás sea imposible beberse todos los vasos pero bueno que montamos un show empezamos a mandar fotos por internet de todos los vasos un amigo mío abrazado a los vasos al final era el que más borracho estaba tirando todos los vasos al suelo y nos acabaron estando el papá pero bueno un poco la conclusión sobre todo este tema es que que podía ser una característica divertida que se la dejamos al usuario y el usuario pero es que al final o sea lo típico veces te debo un café no no me des un café no por lo tenemos mucho hay mucha gente hoy en día yo no soy uno de ellos pero les encanta pues decir oye estoy en tal sitio pues porque haces una fotito de instagram y los seguidores amigos o familiares si quieres te van pagando copas o cañas o lo que sea y claro y siempre puede haber siempre poder una amiga un amigo que yo voy a hacer un detalle con él es que oye pues mira el postre te lo he enviado yo te lo he pagado oye tómate una botellita de champán a mi salud o lo que sea no o creemos que vemos que es una utilidad que puede que puede servir para mucho pues obviamente no nos podíamos olvidar de de la opinión del cliente no y hemos 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 pensado que es interesante que el cliente pueda dejar una referencia o un comentario al local pero que sea privado porque no llamarse feedback quiere ser real yo he observado por ejemplo hay un fallo muy grande en google pero enorme para que cualquiera puede entrar a opinar de un restaurante dejar una mala opinión cuando ni siquiera ha estado si se puede en google se puede perfectamente y en el país también yo lo veo horrible eso eso es uno de los puntos buenos que por ejemplo tiene booking en cuanto a hoteles y es que tú tienes que haber hecho una reserva tienes que haber pagado y tienes que efectivamente haber estado en el hotel como para poder hacerlo pero aún así que no si yo te soy sincero yo creo que digamos aplicaciones que te den reputación al lado online hay muchas ya y y son poco fiables desde mi punto de vista así que lo que necesito es un feedback para cómo yo mejorar que que me va real o de verdad qué pasa cuando haces un feedback de cara a otra mucha gente al final si está cabreado con el local por lo que sea pues va a intentar hacer la bola más grande y aquí pintarlo todo muy mal para para dejar mal a ese local al final no deja de ser un feedback real vale y lo mismo en el otro punto si al final eres amigo eres conocido o eres parte de la empresa que trabajas o lo que sea pues vas a intentar pintarlo todo muy bonito muy rosa y tampoco va a ser un feedback real entonces como el feedback al final es muy subjetivo de cada uno nosotros preferimos que en este caso el feedback sea privado para la empresa es decir realmente pues le dices a la empresa oye he encontrado que esto y esto así estaba muy bien eso tal tendrás la posibilidad también de darle una propina al local o al camarero o al tema de los tips es bueno yo creo que sí yo creo que es algo que también es es interesante no que tener esa forma también de premiar un poco a al que hace al que hace su trabajo por encima de lo esperado sino además que aquí ha pasado algo muy curioso no por lo que yo veo porque también la familia de mujeres toda hostel era y el tema de las propinas desde que se paga con tarjeta como que se han olvidado de que tienes hay un camarero que te hace un buen servicio que que sí que por mucho que quieras es su trabajo pero podría hacerlo mejor o peor y oye premiar lo que tú decías premiar esa actitud de esas ganas se pueden hacer ese buen rollito cuando el camarero te da alegría incluso te da tanta alegría que te has puesto hasta el ojete pero 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 yo creo que hay que la diferencia es algo que tiene que estar ya después cada uno decide si sí o si no pero yo creo que la opción la teníamos que dar y después una cosa que creo que es interesante y y como pues como director de hotel o como director de restaurante en su día o como empresario que es es importante y es es el marketing orgánico es decir que la gente pues vean redes sociales o demás quién eres que haces cómo son tus platos cómo cómo es tu local que es que en ese aspecto un buen posicionamiento una publicidad que evidentemente eso va a generar beneficios a la aplicación de un restaurante en una zona en un tal el llamar la atención dentro de la aplicación de que estoy aquí ya eso tiene un valor brutal y lo que lo que buscamos exactamente es de alguna manera ponerle precio a ese valor y que realmente el que el que está compartiendo pues su experiencia en redes sociales o tal que tenga aún digamos un retorno una recompensa entonces lo que buscaremos es que cada local proponga acciones de marketing de su local pues ya sea subir a redes sociales hacerse juntos es intentar recomendar o lo que sea y a cambio pues recibirá pues opciones en forma de tokens para pues para gastárselo o venderlos o guardarlos hasta el día que se muera dárselo a su a su a su nieto ahí en el lecho de muerte y no todo machito no sé ya eso ya cosa cada uno no pero que tenga una recompensa no tío para por las labores que se vayan haciendo entonces también es muy interesante para los para los locales que nosotros como como empresa le daremos la posibilidad de todos estos beneficios que hablamos simplemente a cambio de que ellos tengan una pequeña cuenta no tienes nada más que ni siquiera el dinero de los óptimos es para la empresa no al final lo que estamos haciendo es favorecer a a los holders y a y al precio de el óptimo es decir pues yo soy un restaurante que me interesa funcionar con con esta aplicación pues nosotros te lo hacemos todo te lo damos todo lo único tienes que tener tú es una pequeña cuenta con x óptimos y esos óptimos tenerlos disponible para cuando viene una persona y te pagan óptimos o lo que sea poder recibirlos y también darle pues el caso a cuando pagas con óptimos o darle una recompensa por acciones por acciones etc es lo único que vamos a pedir así que al final y verás cómo va a pasar será hasta bueno también para el local porque ahora locales que habrán comprado óptimos para funcionar y entre tres años de la nuestra que estos óptimos que compre para funcionar valen ahora valen una pasta entonces buscamos también ese ese juego que al final todo el mundo sea holder y todo el mundo que óptimo vaya circulando sí porque al final tenemos el doble concepto del valor y el precio que todo el mundo piensa que lo mismo pero no tiene nada que ver una cosa es el precio el precio de mercado y otra cosa es el valor que tiene ese ecosistema ese token ese tal es lo mismo que dice qué valor tiene bitcoin o qué precio tiene son dos cosas completamente distintas evidentemente podemos estar a años luz de nuestro valor en este momento porque estamos empezando evidentemente pero ojo ojo porque claro un token que prácticamente naciendo tenga esa tal cantidad de usabilidad tantos ejemplos de uso no yo yo no lo he visto no 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 la verdad es que nos hemos nos hemos digamos roto mucho la cabeza por eso porque al final cuando tú le pides a alguien que compie en tu proyecto que te ayude a financiar lo como ha sido al principio con preventa privada con preventa pública tal les tienes que dar algo a cambio o sea tienes que garantizarles de alguna manera que cuando todo esto vaya empezando a funcionar el tener óptimo va a ser importante porque va a ser va a tener utilidad va a tener sentido dentro del ecosistema es que si no al final le estás pidiendo a gente que te dé dinero para para hacer tu proyecto y a ellos como que los dejas en un segundo plano entonces como he dicho todo está pensado para que de una forma u otra el el holdeador de óptimo tenga tenga una recompensa con el tiempo y si la empresa crece y si los productos funcionan sus activos tienen que subir de precio exponencialmente con digamos directamente proporcional al crecimiento de la empresa en los productos y después ya el tema o el último producto ya que nos queda por por comentar que tampoco te quiero aquí tener todo dale dale porque no va importante que la gente tenga toda la información yo lo que quiero es escribir la información de todo todo lo que puede darnos otro porque hablamos del precio que además está en un momento ideal para comprarlo está fantástico imposible está está muy barato no para programas esta caída de victoria está caída del mercado con el tema de kobe etcétera etcétera pues no se ha venido de perlas digamos a ver los que llevan más tiempo pues es una faena yo sé que para vosotros una faena pero para los nuevos pues nos viene muy bien pero nosotros como empresa ahora mismo el precio no nos preocupa mucho no es importante tampoco estamos haciendo marketing y como sabrás mover el precio sin tener algo de utilidad o un producto funcionando de ese sentido marketing entonces tampoco tampoco es nuestra intención hacer un marketing de vender humo y de crear muchísimo hype porque porque pues es difícil mantenerlo como mantienes a lo mejor tres cuatro meses a toda una comunidad que va a ir llegando con el hype aquí arriba y sabes y luego te pasa como claro entonces para que no pase eso para que no se vaya para abajo necesitas para arriba y gastarte una fortuna en marketing pero al final un marketing que realmente no sirve más que para crear hype entonces yo soy yo prefiero que el hype se cree con las acciones con lo que desarrollamos con resultados como quien dice no más que con realidades ser realistas decir no tío me es la hostia tal porque una cosa es que eso ya llegará eso ya llegará que sea de una forma natural que hablen de nuestros del éxito de los productos no que les paguemos para que digan oye tío me es la hostia cuando no saben ni qué es opción o cómo se usa o para qué servirá entonces bueno volviendo al tema ese efectivamente ahora el precio está abajo apenas tenemos un millón de market cap y yo creo que bueno mejor momento para el momento bueno es lo que buscamos decimos siempre dices no quiero una oportunidad pues aquí la tienes si no desde luego desde luego que en cuanto a precios y nos ponemos a hablar lo que aprecio yo creo que al precio que está hoy no 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 lo deberíamos de volver a ver nunca más aún así dentro de tres años volveremos a hablar y te diré que es el mejor momento para comprar también porque vendrá algo grande ya pero es por el momento del desarrollo todo al final como es un ecosistema vivo que crece pues es normal mientras un lanzamiento de una cosa nueva otra cosa nueva y pues oye pues el toque digamos 50 céntimos pues está barato en un euro pues esto está tirado tío y así y poco a poco iremos evolucionando efectivamente al final es lo que has dicho tú lo has explicado muy bien antes por el tema del valor y el precio y al final también depende del el momento en el que estás ha habido momentos en la historia que 30 mil dólares para bitcoin era un precio demasiado alto para el momento pues por por x motivos y hay momentos en los cuales 30 mil nos parece un regalo pues esto es lo mismo en su momento en su momento ahora mismo es un precio espectacular y dentro de unos años a lo mejor como dices tú un dólar por por último tal pues a lo mejor también será un buen precio no lo sabemos tampoco ya digo tampoco me gusta especular a largo plazo lo que sí lo que sí puedo prometer a la gente es que es que la la implicación es es total el equipo tiene ilusión y tiene tiene ganas y que los ingredientes están ahí y que muy mal se nos tiene que dar la cosa para cagarla en todos los aspectos y no ser capaces de hacer nada no no yo lo yo lo yo lo yo lo vi claro yo lo vi es muy muy claro desde el minuto uno y bueno por eso estamos aquí básicamente no vas a quemar tu nombre si no me he casado con todos los emails que recibo todos los días pero es que no 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 cuando algo me enamora me enamora y ya está y porque no solamente el hecho del concepto del ecosistema no sino quién está detrás todo el equipo que tenéis y las formas las formas de hacer las cosas de acuerdo contigo y se agradece que se vea porque a veces también nos ha pasado que hemos tocado la puerta a lo mejor en nivel trito hemos hemos hablado con launchpad potentes como ves ese pad y y con incubadoras y tal y primero han tardado semanas en responder cuando nos han respondido nos han pedido toda la información o sea desde la marca de calzoncillos que usaba hasta tal después que recopilas todo que se en día que se lo masticas que tal te dicen que partners tienes detrás que grandes empresas tienes detrás les dices que estás en negociaciones que adiós ni te contestan ni te dicen buenos días ni bueno ya me avisarán no lo digo que agradezco a veces que estamos con gente que creen nosotros y que sabe leer entre líneas porque hay muchos otros que no te prestan que eres uno más y te ven como un bichito pero bueno ya 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 nos tocará en la puerta algún día claro pero es que está primero para ayudarnos si en ecosistemas chiquinino estamos intentando a la gente meterle blockchain bitcoin por todos lados muchas veces la forma de meterse lo ha sido pues con las meme coins estas que las dos y las shiva vale ostras como no lo vas a hacer con un proyecto serio que tiene detrás un equipo y que además ya está haciendo cosas sea jodo pero bueno ya sabes que también las grandes empresas lo que buscan son esas grandes aunque sean grandes estafas pero bueno haya ellos también tienen muy en cuenta a veces cuál es la tendencia del mercado y a lo mejor pues para una empresa americana o yo que sé están ahora muy con metaversos con juegos con tal le hablas del turismo con el cómic por medio no me llama tanto el tema mí del turismo sabe no es algo que esté en boca de todos bueno al final es es como es como la chica está que se hizo multimillonaria vendiendo coleteros de para el pelo no estos coleteros ha visto estos coleteros con los inventores hasta hasta arriba de vodka porque decía que los coleteros te dejaban marca en el pelo si los llevaba mucho tiempo y que ya iba a intentar un coletero que no te deja marca con la con la tontería esa hecho multimillonario y eso estoy seguro que se lo vas a vender a un business angel coletero no no tiene pan no tiene tal no tienes a nadie no lo veo qué experiencia tienes en coleteros claro exactamente eso digo que nunca con esto nunca se sabe cosas que no aparecen tan maravillosas o tan siempre bueno es que yo que veo en vuestro caso a la experiencia en el mercado está ahí la idea es excelente la porque al final resuelvo problemas si tengo utilidad para mi toque en sí es que qué más si quiero el time to market también es importante abrimos el turismo a todo lo que vendrá después o sea perdón abrimos la industria turística a todo lo que vendrá después que quiero decir que hoy son estas aplicaciones pero tendría mañana pues en trazabilidad de de transacciones tanto en alimentos como lo que sea en bases de datos en inteligencia artificial aplicada en mil cosas que estoy seguro que van a venir de la mano de blockchain ya por lo menos ya tendrán ese pie dentro nosotros como empresa también entonces cuando no es que se corta por ahí funcionando ya tendrás blockchains conectadas ya tendrás habrás dado los primeros pasos y te será más fácil al final yo creo que eso es importante no no a medida que tú vayas andando el camino todo lo que vaya surgiendo de más aparte que tú ya tienes la puerta abierta ya introducir en por ejemplo en una gran cadena autolera un algo que venga posteriormente cuando tú ya estás dentro es mucho más fácil que introducirlo a posteriori o intentar pegarte o guerrear está claro tal cual tal cual así que vale y ahora yo te voy a poner un ejemplo yo soy un restaurador vale que estoy en madrid o que estoy en bilbao y digo tenéis una lista de espera como el poco en contacto con la empresa si yo en un futuro quisiera participar de esto hombre lista espera por supuesto de hecho de hecho el roadmap es el siguiente nosotros queremos tener una aplicación 100% funcional en abril la queremos tener lista antes vale eso es muy rápido si febrero es nuestra fecha 50 ya llevamos tiempo desarrollándola pero que la próxima temporada de semana santa ya estará en pruebas es la idea es la idea es la idea entonces lo que lo que queremos hacer nosotros es tener hacer una prueba piloto aquí en mallorca con x restaurantes ya veremos si son y bares y queremos que sean de diferente tipo porque porque al final tenemos que ver cuál es cuál es el lugar en el que funciona 100% perfecto yo me imagino por sitios más informales de mucho volumen va a funcionar perfecto a lo mejor si es un restaurante más de la antigua de sentarse no sé un restaurante más gourmet pues no te interesa claro no te interesa entonces vamos a hacer pruebas en diferentes productos dentro de dentro de dentro de dentro de lo que es un restaurante una cafetería en alguna discoteca donde puedan con compartir lo que les lleve copas y efectivamente lo podríamos también sobre todo para zonas y sitios así de discotecas y tal podríamos podríamos hacer algún alguna prueba piloto una vez que tengamos esa información la idea la idea es anticiparnos y empezar con la labor comercial es decir a empezar a a vender la aplicación incluso antes de que esté lista y digo vender entre comillas porque como sabes al final el local no está comprando nada simplemente está invirtiendo en la en la aplicación que está que está usando y ese dinero que invierte si el día mañana no quiere usar la app puede recuperar la parte no tienes que tiene o sea que creo que para el local también es muy interesante y no no es total me parece una idea brutal esa digamos que esa acción comercial empezará antes buscaremos gente interesada tatatata y si tenemos una lista espera de 200 seremos nosotros los que paso a paso digamos oye pues estos 10 han funcionado vamos a por 30 más los 30 están en marcha funcionan vamos a por 30 más y tal cuando llegue a la mayor que veamos que la tenemos más o más controlados montaremos equipos comerciales y demás en principales ciudades a ver si tú nos ayudas que nos madre un poquito y yo es que para vender soy muy malo pero bueno os presentaré a alguien por ahí o algo a alguien conocerás y bueno y se tratará simplemente de de eso de establecer labores comerciales y de mover un poco y de expandirnos sí es la parte que menos me preocupa sinceramente no porque una vez que lo tienes yo creo que es bastante sencillo es quitarnos la prueba piloto de encima del tiempo funciona perfectamente que hay aceptación que no hay ningún tipo de problema que todo funciona bien tanto para el local como para el usuario y cuando ya es de ese margen de corrección de bugs que puedan surgir no nos gusta engañar a nadie o sea todo lo que empieza de cero empieza con pequeños fallitos problemas que tienes que ir solucionando sobre la marcha y es más fácil solucionarlo si está funcionando en cinco sitios que se está funcionando en cinco mil claro se trata de eso de ir cumpliendo los pasos genial muy bien muy bien pues ya yo te invito voy a hacer una consulta la comunidad vale a ver si hacemos pueden hacer un si puede ser un ama unas bien y sin pregúntame para que podamos hacer en directo que puedan conectarse y preguntar bien por el chat de youtube o bien aquí directamente yo creo mejor por el chat de youtube será más más fácil ir viendo preguntas que nos hagan y poder responderles si bien puede ser con ella yo encantado ya te puede ser contigo que estés ahí o alguien del equipo jurídico a lo mejor o alguien de programación yo que sé no sé algo que podáis ver así si me pones fecha te puedo conseguir al al abogado seguro y te puedo conseguir también alguno de los desarrolladores por si alguien sí por si alguien porque es que hay de todos en la comunidad tenemos de todo tipo de ingenieros informáticos de gente que esté muy interesante lo que hay gente que hace de todo y bueno pues pues puedan preguntar no sé que lo que que también es algo que puede darles mucho valor a la hora de tomar una decisión de compra no y de y de holdear un proyecto como otium que yo yo lo veo a mí me parece espectacular por nosotros es problema tú que no pues yo voy a lanzarse a la comunidad saber que nos cuentan vale y cerramos una fecha para la semana que viene o algo y lo vamos viendo venga perfecto nos dices cosas y le intentamos montar como como hemos dicho bien pues chicos chicas ya en carrera de ceo de otium technologies ya nos ha presentado un poco como es un poco vale porque esto es brutal como no es el proyecto de otium y bueno pues a partir de aquí cada uno que vaya tomando sus decisiones esto es lo que hay somos un momento viceroy esto es lo que soy no pues eso ahí ahí vamos y bueno pues ya pues muchas gracias por gracias a ti que no nos vemos en la siguiente un saludo a todos gracias un saludo chao chao